Ese cuchitril es mi hogar Oh, es adorable y hermoso Eres un gran decorador Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto Ay, es soberbio Decorador, lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto ¡Aaaaaaah! ¡Eres lo que me encontré! ¡Estamos más locos aquí! ¡Aaaaaaah! ¡Help! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Uf! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Eres lo que somos mujeres! ¡Eres lo que me gusta hacer! ¡Que gracias, quiero! ¡Que engañados! ¿Cómo estamos aquí? Ya estamos en vivo aquí Desde la bonita Catirucha Aquí en la Ciudad de México Para ser superiores Ah, mira, está sonando una rola bien bonita Sí, ¿verdad? Señoras y señores, hoy tenemos un programa Pero neta, neta, neta Bien, bien chipocluto Sí, eso sí, totalmente ¿Quién creen que tenemos aquí? Pues lo primero es que estamos celebrando El día internacional de la mujer Ah, pero los estamos celebrando ¿Por qué creen que me está? Los estamos celebrando ¿Por qué creen que me está? Me está, me está Haciendo tantas rarasuras Este muchachito caramelo Yo que tanto lo quiero Ay, mira, me quiere creer Corazoncito 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 Mílese, señor Nahua Si escucha Corazoncito ¿Cómo se nota? Que eres pariente del torito Que tú pareces del camellito Corazoncito Oye, caminito Yo se te fallo una pa' ti Ay, mi hijo Ay, lo próximo que acaba de jurar Que vamos a estar próximamente en todos los Chedraguis Vamos a hacer una gira por todos los Chedraguis Yo voy a estar cantando Y él va a ir de cerillo Con su butarga Todo amarillito de aquí Y así Y de abajo todo Bien, entonces Señoras y señores Hoy tenemos un programa bien chilolino Vamos a tener la final de la mega borrachera aquí Para el Rock Store No, hombre Van a ver cómo nos vamos a estar aquí rifando el físico Angie, pero bien chido Sí, se va a encuerar Rex Me va a encuerar aquí Angie quiere que me encuerde Pero yo no me voy a encuerar Ay, sí, ya te toca encuerar No No, desnudarte No, no Se va a desnudar Ah, espérame Les dije a todos Les dije a todas las personas Les dije a todas las personas Les dije por Face Que hoy voy a subir fotos De Angélica Infante Encueradita O sea, desnudita Totalmente desnuda Para que las vean Y van a ver las fotos que tengo Y esas me las pasaron Vas a ver, vas a ver Fue mi novio No sé si haya sido tu novio El de la moto que está acá afuera No sé No sé Señoras y señores Tenemos a ver al señor Juan Hernández Aquí Dice que ya no es el rey del blues ¿Cómo carajos no? Para mí sí es el rey del blues ¿Sabes qué dicen? Es el rey del blues Y si no te gusta Que no le guste Miren, le hablan en el departamento de ahí atrás Ya, ya los esperan Señor, señor Nahual Nos llaman en el departamento de ahí atrás A todos Señoras y señores Feliz día de la mujer por adelantado Hoy se los vamos a festejar a todas las mamas Y a todas las mujeres Vámonos con esta rolita Para que vean también De Angelica Infante Esto es mujer Vámonos Señor Nahual Por favor Pradoxia Pradoxia No, tú no sales Tú no sales Tú no sales Hoy estamos felices Hoy estamos felices Porque tenemos también como invitada A una gran mujer rockera Y ella es Nada más y nada menos Que Pera Blues Ejemplo de las mujeres rockeras mexicanas Que ha impulsado Hasta el máximo A Juan Hernández y su banda de blues Y obviamente a sus grandes hijos Juan Hernández Junior Y ahorita les van a platicar Porque es toda una dinastía maravillosa Oiga Y aparte de todo ¿Sabes qué? A mí lo que me dio la atención Es que hicimos Se le ocurrió a ese programa Déjenme decirle Se le ocurrió a ese programa A la señorita Angelica Infante Ajá Dijo No, pues vamos a juntar Que a las viejas más cabronas Y que no sé qué Que no sé qué tanto ¿De qué hizo venir? Y total, miren Le hablamos A la Yana Yoplin Pero ya estaba muerta Vale o madre Entonces dijimos Le hablamos A esta A la gaviota también Como que Cogió la paz Que no podía Oye, también le hablamos Las navajas A la mera hora No podía No, y también a la gaviota Esa la de La silla Esa la de la grandota ¿Cómo podríamos decirlo? La gaviota La gaviota presidencial Le marcamos Y así ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Gaby? ¿Puedes venir acá Al programa cuchito? Y entonces No, espérame Mi vex Porque si no Mi viejo se va a enojar No, que son La maestra Le invitamos A la maestra ¿Qué crees? Invitamos A la maestra A la maestra Gordillo ¿Por qué creen Que la metieron Al bote A la wey? Que no la pudimos sacar Ni entre los barrotes Porque está Re gordillo Bueno Le mandamos un saludo A la maestra El barcelo gordillo Que seguramente Ha de estar Pero muy feliz Ahí ya Todísima Madre Feliz Carajo De veras eso Es merecido No, pues yo creo Que merecido No creo Pero yo creo Que si ha de haber Estado feliz De la vida Y ha de estar Sí, claro Con puros compas Ha de estar ahí Puros compas Puros compadres Antes de estar jugando Cartas Y todo el rock and roll Señoras y señores Miren, señeras Al ratito Vamos a tener La final La final La final De La borrachera En el rock store El próximo 9 Ahí voy a estar Echando relajo Vamos a estar Toda la banda El rock and rollario Del cuchitril Es más Hasta el perico El gilipollo Y hasta el cochitrito Va a estar ahí Echando desmadre Con todos nosotros Señoras y señores ¿Pero qué les parece Si pasamos Y metamos Es más Señor Nahual ¿Qué le parece Si ponemos Una rolita Mira, acá está el cochinito Acá está el cochinito Pasa el cochinito También Es el cochinito Cada vez que diga Una rocería Es de las pinches Deferadas O acá Se mete al cochinito Ese es el de las pinches Deferadas O se mete el cochinito Oye, ella Que hay que cobrarle No manches ¿Creen que quepa en este hoyito? No manches ¿Creen que quepa en este hoyito? No manches Ahora si les contara La vida del Nahual Así como lo van a hacer No manches No te metas Porque próximamente Lo voy a rifar Ah, de veras Vamos a rifar al Nahual De veras El soltero codiciado El soltero más codiciado El 11 El 11 de marzo Vamos a tener Vamos a tener El día del Nahual Ese día Se van a aceptar Todos los regalos Todos los regalos Para él Porque vamos a ¿Qué vamos a hacer? ¿A sortear? Lo vamos a rifar No, no a rifar Así nada más de fácil No Entrenle con los botos Entrenle con una lana Porque se van a llevar Al sol Soltero Al soltero codiciado Está soltero Está casado Está soltero Al soltero Más guapo Y codiciado Del mundo Ya que a mí me dijo No, pues No hay que rifarlo ¿No? Oye Aquí hay que sacar La lana Estoy viendo aquí En el Eh De los que están conectados Saludos a Gaviota Hola cuchitril O sea Le dijeron a cuchitril A nosotros Ay no, no Te va a mordir Nos mandaron a la goma Saludos desde Mérida Yucatán Guido Guido Saludos Guido Besitos Besitos De Yucatán De todos los de Yucatán Besitos A los de Yucatán ¿Sabes? Besitos Ah sí vamos a los de Yucatán Sí, a los de Yucatán ¿Por qué? Porque hay muy buen Rock and Roll Y esto es Rock and Roll Oye ¿Y a quién tenemos aquí? A señora Guay Y el porquito No, no De invitados Ah, de invitados No, ¿qué te parece? Hoy no los desinvitamos ¿Los desinvitamos? No Que no vengan No, no No, no No, no Que vengan ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Una de las cosas Antes de Quiero mandar Vamos, champú de chile Hoy quiero mandarle ¿Quieres chile? Ay, sí ¿Dónde? ¿Quieres chile? No, no, no ¿Quieres chile? ¿Quieres chile? Mira, si eres de mejor Nada más a disfrutar No, no, no Acérate No vamos a encuadar No vamos a encuadar No vamos a encuadar No vamos a encuadar Oye, ¿cuántos hombres Quisieran estar en tu lugar Y que los encuadren Y tú Mira, me quieren cuidar Y aquí Con los que quiero No se dejan Y con los que no quiero Todos quieren ¡Caramba! Así es la vida Mira, vamos a hacer una cosa Vámonos con una rola En lo que me encuera ella Vamos con una rola De señor ¡Juan Hernández! ¡Yeah! ¡Y esto es rock! ¿Y con cuál ¿Con cuál nos vamos, señora, güey? De la otra rola De las mujeres Ah, bueno Vámonos con otra rola De viejas Ah, bueno De mujeres Sí, vieja 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 La más vieja de tu cara No, no Porque también es mujer Ahí está Entonces, no Mujer Vámonos con esto No Y es que somos mujeres Sacadas de la Costilla del hombre No de los pies Para ser pisoteadas No de la cabeza Para ser superiores Sino debajo del hombro Para ser protegidas Y al lado del corazón Para ser amadas Y es que somos mujeres Las del sexto sentido Las frágiles fuertes Las que todo lo pueden Las que piensan en todo Las que derriban muros Las que pueden ser todo La pareja ideal De un hombre No un macho Que vea que con ellos Que bien Funciona la vida La pareja ideal La pareja ideal Y es que somos mujeres Detrás de un gran hombre Hay una mujer La mujer es motor Que impulsa a ese hombre Más el debe querer Ser impulsado Pero dejo aclarar Que el sexo no hace a la mujer El sexo no hace a la mujer La mujer hace al sexo La mujer hace al sexo Y es que somos mujeres 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 Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres Y el sexo ¿Qué tal señoras? ¿Qué creen? Mira gente Mira que pareja tan hermosa Juan Hernández y Pera Blues Déjenme decirles que también tenemos aquí en el estudio Tenemos gente invitada y los cabrones no aplauden Cuando Juan Hernández y su banda de blues y Pera Blues Un aplauso Pura Pera Blues ¿Verdad? Pura Pera Blues Porque viva las mujeres En este día de la mujer Por eso te hemos invitado Perita Con su marido Que es un rockero súper sobresaliente Que ha trabajado tanto De verdad tanto En este ambiente del rock Y yo les quiero presentar así con todo mi amor Ella es Pera Blues Mi amada hermana Pera Blues Que la verdad desde que la conozco Ha sido una mujer rock and rollera Con muchísimo empuje Y eso digo porque hasta a mi me empujo ¿Verdad Perita? En mis inicios Pero sobre todo Ha sido un gran timón para su familia Y eso Señoras y señores Mis respetos Como mujer Eres todo un ejemplo Pera Y te lo digo aquí En tu cuchitril Gracias Que es este programa Es tu casa Y con tu gran y maravilloso marido Que aunque no quiera Para nosotros Y va a seguir siendo el rey del blues ¡Sí hermano! ¡Hola hermanos! ¡El aplauso! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ahh! ¡Ahh! Acá está Acá está lo bueno El público ¿Qué wey? Es el camarógrafo El camarógrafo se anda comiendo los mocos Nada más tomar las... ¡Oye! ¡Ya! Pobre Yo lo defiendo Mira, mira Mira esos... Nah hombre No camarógrafo Un saludo al camarógrafo De veras Le mando un beso Al camarógrafo ¡Ay! mira como te quiere, tu crees que para eso se estudie, claro que estudió, tu que crees, es para que la saquen mejor, eso era todo, es para que la saquen mejor, como han estado, que onda, que traen entre manos, trabajando haciendo un montón de cosas, en pro del rock mexicano, eso me late, estamos haciendo discos, estamos produciendo, estamos apoyando a los grupos, a todos los que necesiten apoyo, y a los que no necesiten apoyo también, porque necesitamos que el rock mexicano crezca, y se desarrolle, más internacionalmente, eso es rock, estabas contándome, ahí tras bambalinas, o sea ya en el baño me estabas contando, oye que crees que estoy haciendo, a ver si no me regaña mi mujer, que andas cocinando ahí, que andas trabajando sobre, andan trabajando los dos, ellos siempre están con él, claro, sobre un subsello, a ver cuéntanos sobre ese, es una compañía que se llama Ava Records, que produce todo tipo de discos, y de música, y nosotros hicimos un subsello que se llama el nuevo rock mexicano, llevamos ahorita cuatro acoplados, con un montón de grupos, entre ellos, Javier Batis, Viran Roar, los tex tex, Angélica Infante, el cerillo, coraza, el cerillo, próximamente va a ser el cerillo, andale, un montón, un montón de grupos, y pues este, vagabundos, todos los que, oveja negra, oveja negra, pues es que si, el rex caramelo, anual, y ahorita ya, ahorita ya son un montón, tenemos ahorita ya, más de doscientas canciones, en la lista para sacar en acoplados, que buena onda, eh, y además, sabes que, una cosa que me encanta, es de que, se hacen giras con ellos, por todos los chedraguis, está, no diga chedragui, hombre, no, el chedragui es mexicana, no se puede, no se puede decir, se vale o no se vale, verdad que no se puede decir chedragui, señor, Si, se va a mochar con unos disquitos, chedragui, chedragui, además de mí, se llama chedragui, es que no se puede decir chedragui, verdad, bueno, pues andamos haciendo también unas, este, con ellos, con Juanito, verdad, gracias a él, unas, como diríamos, unas giras, por todos los, y estamos presentando todos los acoplados, con todos esos super artistas, porque la verdad, trae artistas de gran calidad, verdad, podemos hablar desde Toño Lira, hasta el Aragán, todos, 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 que se puedan imaginar, en cuanto creen que le sale un disco, pero deja que lo sigan ellos, pues es que yo soy, yo soy testiga, yo soy testiga, 10 pesos, 10 pesos, y además distribuidos, un aplauso, pero Angie, pero Angie, pero Angie, no, estás mal, porque estás exagerando el precio, así estoy exagerando, no cuestan 10 pesos, ¿cómo? cuestan 9.90, 9.90, con ese 10, con 9.90, más barato que una chela, carajo, si, y además, tiene que regresar sus, sus, 10 centavos de cambio, si, si, más barato que no, que barato, ahora se me siento como en la guinita, y en esos discos, te digo, vienen incluidos, un montón de grupos, Angelica Infante, Lira and Roll, los Tex Tex, Juan Hernández Jr., busquenlo, ah, muy, muy bueno, Juan Hernández Jr., ah, de veras, ahorita, ahorita, ahorita les mostramos, ahorita los, no vino hoy, pero los, el nuevo CD que están promocionando de Juan Hernández Jr., ahorita les mostramos, la imagen y el CD, guapísimo, para que vayan checando la música de Juan Hernández, ahí tenemos una de Juan Hernández Jr., verdad, señor Nahuel, por ahí andaba, vamos a poner algo de Juan Hernández, del señor, del señor Juan Hernández, para que vayan conociendo su musiquita, ¿no? conociendo, pues ya es más conocida que nada, no, pero la gente que nos está viendo, que conozca, ah, bueno, los que no conozcan, que conozcan lo bueno, si, es que la gente que nos ve, la mayoría, la mayoría son gente que está, gente humilde, así, nada más, este, los que, los que están ahí, en los pinos, en los pinos, ahí, mi querido Peña, un abrazo, de veras, nos vamos a ver ahí en la borrachera de la próxima fina semana, allá nos estamos viendo, Gaviota, también, que disfrute la música de rock mexicano, si, Gaviota, ahorita nos vemos, Gaviota, por allá, aquí te está esperando Juanito, por acá, Gaviota, ok, vámonos con esto, vamos a llamar, esta es una versión que hace Juan Hernández, de un tema de, eh, y no ha tocado, no, este, Naturo Mesa, que se llama Poeta en ningún lugar, el Poeta en ningún lugar, claro, uuuuuh, super raro, yeah, bueno, vámonos con esto, y regresamos, estamos en el cuchitrín, por ahí estaba el video, mi amigo, ahí estaba, ahí va, ahí va, ahí estaba el video, ¿dónde estamos los dos? y si es exactamente, bueno, seguimos aquí al aire, porque de veras, un dúo para este señor, ooooohoo oooooooo ooooooo ooooooooo Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De muchas pérdidas En el muladar Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido, insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llegó como bendición No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia O igual que una canción Como una canción Soñada En el fondo del mar Y mi soledad amarga Se quemó en tu piel Al tocarte Que al sentirte Me da Revivir Revivir Por la canción En el fondo del mar Para saber si Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De musas perdidas En el muladar Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido, insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llegó como bendición No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción Como una canción Soñada En el fondo del mar Y mi soledad Amarga Se quemó en tu piel Al tocarte Y al sentirte Te da Redivir Que trance Como vieron eso Que rolón A ver cuéntanos Juanita ¿Qué nos estabas diciendo ahorita? Ah que se tenían la versión Donde cantamos a Dueto Arturo Mesa Y su servilleta Wow No me dice que no Pero posteriormente La conseguimos ¿No? Si Pero pues este Cuéntanos Cómo estuvo esa cosa De que te dijeron El periodista este Ah no Le preguntaron a Arturo Mesa Que opinaba De que Juan de Arantes Había tocado su canción Si no pues a todo dar Me da mucho gusto Y además la toca mejor Que yo dice Wow Felicidades Un saludo Bravo Arturo Mesa Eso me gusta De tener público Aquí en vivo De que de repente Hay que poner Es como en Televisa Así Ay perdón Que es como poner Como en Televisa Saludos Gritos Risas Ahorita nos equivocamos Y les ponemos risas En algún momento Miren Ese es el nuevo disco De Juan Hernández Junior Que es el hijo De la señora Ella solita lo hizo Ay Con ayuda del papá Mira ya brincó el papá Este Este es Sanche Draui ¿Verdad? Este es Sanche Draui Caballeros No manches Sale más caro Ese No y está de De lujo Veanlo Vean el arte Y está muy chido Porque lo estuve escuchando Hace rato Y está pero mega 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 genial Y además muy moderno Con mucha calidad Desde aquí un saludo De la casa de los hijos No es que espérate Es que no puede ir No es que espérate No es que espérate No es que espérate No es que espérate Bravo Radio Radio La verdad Te está haciendo el locomo ¡Juan Fernández! ¡Ir Zerub! ¡Rá, rá, rá! ¡Bien! ¡Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer! ¡Bien! ¡Juan Fernández! ¡Ya se llega! Es que tenemos otro Juan, ahorita que lo pinché dije, pinche Juan, pero perdón. ¿Quién es el que se metió a la otra casa? Sí, es que, déjeme contarles que uno de los güeyes que vienen aquí de invitados, bueno, de los que vienen para la borrachera, ¿Qué creen? Que el muy baboso se agarra y se mete en otro departamento, acá abajo, y ahí llega con todas tus tepalcuanas ahí, todas, ¿no? Y se mete, y ya está la gente ahí comiendo, y ese güey ahí, es que vengo para el rocanrolario, es acá arriba baboso. Un saludo a la gente del Rock Store que nos está viendo. ¡Sí, es cierto! ¡Saludos al Rock Store! ¡Mucho rock and roll! Oigan, ahí en Rock Store patrocínenme unas mentadas de madre, ¿no? Porque ya me están cobrando todas las chingaderas que digo aquí en vivo, perdonen por el vocabulario que tengo. Es el rocanrolario. Es el rocanrolario. Es el caramelito. Es el caramelito. Bueno, estábamos con este rollo de los discos, me llamó mucho la atención a mí, ese es de su hijo, pero vean la calidad como sale. Ese me están diciendo que llega hasta el gabacho también. Claro, sí. Claro. Sí, la distribución es desde Nueva York hasta Argentina, del nuevo rock mexicano. ¡Wow! A ver todos esos que me preguntan. A ver si lo puede el camarógrafo, a ver para que lo chequen. Por eso es que les estoy comentando. Ahí está. ¡Horale güey, ponte a trabajar! Eso, eso es. Y le damos la vuelta. Vean nada más. Era nada más que hermosura, además un galanazo. Lo encuentran en Chedraui este disco y sale a $9.90. No manches, imagínate $9.90. Está más barato que la piratería, no manches. Claro, les ganamos. La piratería primera vez y eso es para aplaudirles, carajo, porque... ¡Yuuuuuuu! ¡Esta es la! ¡No jodas! Ya güey, hasta parece que está orinando un señor aquí. Ja, 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 ja. ¡Dangín! ¿Agua sé? Parece miadero ya de lateleto. Aguase, que traigo, ¿quién me defienden? ¿Sabes cuál puede ser? Amor en el éter. ¿Amor en el éter? ¿Crees que...? Amor en el éter, esa sí está ahí. Si. Si la tienes. Bueno, entonces esos acoplados que se están haciendo Igual invitamos a más bandas A todos los que se quieran adherir al nuevo rock mexicano Que quieran apoyarlo Lo hacemos sin fines de lucro Nosotros no ganamos nada Lo estamos haciendo nada más para dar a conocer El rock mexicano internacionalmente Es el único fin que tenemos ¿Invitar? Claro que sí Ya dijeron que me van a invitar de cerillo Ah sí, con su butarga Acuérdense Vamos a invitar a hacer unas grabaciones Ya se embarcó solo Porque ya tiene que hacer unas grabaciones Aparte con su grupo, aparte en el estudio Ir a hacer grabaciones, apoyar a los grupos Vamos a hacer nuestro dueto Porque eso sí les digo Que hay grupos que necesitan de repente Un baterista, un bajista, un guitarrista Y contamos ahora con el apoyo acá del amigo Rex Lo vamos a invitar Para que los dictos cada día Sean con más calidad en el rock mexicano Se lo merece el público Y se lo merece toda la ¡Chinga! Acaba de hablar Juan Hernández ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Bravo! 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 Vinieron sus playeras, vinieron aquí gente a pedir Las playeras que se regaló de Rockstar ¡Pinche chango! Ahora sí Ahora sí queda, pero finche chango Vuelvo fregándose así para ganar rating Y viene ese finche chango y se lo gana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se les fue el chango para allá! Bueno, estamos con este rollo ¡Ja, ja! Oigan, hay que hacer un programa Airei nada más para que sea con su pinche changuito Todo el tiempo Soy madre soltera Ya deja de jugar con el chango Mamacita Todos ayer saqué una foto Con mi changuito Porque cada ocho días saco una foto muy sexy Ahora saqué una foto con mi changuito Y todos los chicos dijeron Quiero ser tu changuito No sea malito señor producer Es que verme todos los días conmigo Pásenme el DVD No por favor El que tiene ahí Pásenme por favor Miren chequen ese también Este es el de éxito del señor Juan Hernández Padre señor Padre Y está padre Que onda con eso A ver eso también va incluido dentro del nuevo rock mexicano Ah si es así Ah vientos 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 Ahí el producer Miren vientos 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 El nuevo rock mexicano Está chido eh Ok Como les digo El nuevo rock mexicano Este es una asociación Sin fines de lucro Estamos haciendo nada más para apoyar a los grupos Todos los que quieran grabar Todos los que no tienen compañía O que tienen compañía Pero que quieren distribución Claro Nosotros lo estamos haciendo para apoyarlos Para que tengamos distribución Porque muchas veces Están en una compañía muy afamada Pero ni siquiera los distribuyen No los enlatan Ahí los enlatan Como nos pasó Y entonces hay una compañía ahorita Que tiene como a 50 grupos enlatados Y nosotros Y nosotros vamos a sacar Bienvenida al club Y nosotros estamos rescatando A todos esos grupos Para que den a conocer su trabajo Que se exhiban en todos los lugares posibles En este momento Tenemos todo Chedraui Todos En el norte y en el sur Cambia de nombre No recuerdo ahorita Pero aquí en el distrito Es Chedraui Soriana Ah no bueno En Veracruz No 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 Si es Chedraui Pero eso si es una compañía 100% mexicana Eso hay que decirlo Si es cierto Si es mexicana Es mexicana totalmente Entonces se ha que decir Chedraui Todo el tiempo Hombre Porque Chedraui Si porque pues si fuera Walmart Sería Que le cobren el gol a ella Que le cobren el gol a ella Que le cobren el gol Cochinito Que le cobren el gol a ella Que le cobren el gol Si ya Cochinazo Aquí tengo mi cochinazo Juanito Prefiero decir chingaderas A que digas Walmart Ay perdón Si cierto Porque la verdad de las cosas A ver que ahí Ahí van y hacen regateo ¿Verdad que no? Pero como van con las marchantas Al mercado Y les regatean ¿Verdad? Así es No se vale Hay que pagarles Lo que merecen Todos los que están Trabajando La tierra de México A como las pilas Juan Ya saben Si tienen un producto Un servicio Se pueden anunciar En el cuchitril Claro A excepción de Walmart No queremos a Walmart Aquí No Entonces podemos anunciar El nuevo rock mexicano En el cuchitril Andele Sí El nuevo rock mexicano Presente El nuevo rock mexicano Están presentes Sí El nuevo rock mexicano No se necesita anunciar Porque el cuchitril Es parte del nuevo rock mexicano Exacto Y el nuevo rock mexicano Está aquí con el cuchitril Claro Es su programa Y a su casa Claro Claro que sí O no O no O te digas Carajo Que diga algo A ver Que nos diga algo También quiero mencionarles Es que en este DVD En este video Aparece Pera Blues Con Juan Hernández Jr. En el tema de Moro por ti No, y además dejen de decirles que es un video precioso Yo cuando lo vi se me salieron las lágrimas Porque hizo este video Juan Hernández Con su mamá Y lo produjo él ¿Verdad? Este video Y se me salieron las lágrimas Cuando vi a la mamá Y al hijo No, es una cosa hermosa No se pueden perder Perder este Disco Videos ¿Verdad? Son videos El título es Moro por ti Moro por ti Sencillamente porque si me llega a faltar mi hijo Yo moro por él ¡Wow! ¡Esa es la mujer mexicana! ¡Sáquen el pomo, hombre! ¡Sáquen el pomo! ¡Ya vamos a ver! ¡Verdad! 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 Regresamos, señores y señores ¡Verdad! 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 Bien, Felipe ¡Verdad! ¡No, es que soy ¡Marranazo, Rex! Es que soy ¡Oh, témeme! Es que soy bailando Oye, aquí hay algo muy feo Aquí hay algo muy feo Yo quiero aclararlo aquí Aquí y delante Ya se va a quejar con todo Sí, me voy a quejar aquí A que ven nacional Eso ¡Marranazo! No, es que no puedo decir nacional Internacional Miren, nos están cortando Fíjate Nos están poniendo aquí No es 14 de febrero Veanlos Veanlos ¡Qué bonita pared! ¡Verdad! ¡Arranazo! ¡Beso! 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 ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Sáquenle el pomo, hombre! ¡Sáquenle el pomo! ¡Sáquenle el pomo! ¿Qué pasó, chaval? Es que está padrísimo este rollo, se lo estaba contando pera, para que vean a esas chavas que dicen, ay no, es que los matrimonios no duran, y esos güeyes que, ay no, no hay que casarnos, pero se casó a los 17 años con Juan, y Juan tenía 19 años, y hasta la fecha, siguen juntos en el rock and roll, y pera sigue siendo ese motor que impulsa a su familia, yo creo que, mis respetos, todavía hay mujeres con esos pantalones, por no decir ovarios, que son así, y eso se merece un aplauso. ¡Bien! 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 Aquí hay un ejemplo de que sí se puede, cuando hay amor. ¡Sáquenle las fotos, por favor, de cuando vino el señor Juan Hernández con una huerota, por favor, a ver si las puede pasar. ¡Uuuu! ¡Sáquenle eso! Pero eso era para una película. ¡No! 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 Bueno, a ver, lo usamos con este rollo del DVD. ¿El DVD qué precio tiene? El DVD. Ahí está la foto, ¿eh? Ahí está la foto con la huera. ¡Ahí está la foto con la huera! ¡Véanla! Ahí está la foto con la huera. No sean chismosos los de público que la están viendo ahí, hombre. Ah, pero es que eran para ese evento, yo estuve con la abuela del Chedawi, wow Era de los Chedawi, yo me fallece Yo hecha porras en ese evento Ahí estaba ella, pues si yo he ido, no, nada que no Eso es lo que dice Rex Bueno, díganme, ¿cuánto creen que cuesta ese DVD? ¿Cuánto cuesta, Juan? Échalo ¿Cómo cuánto? Dilo, dilo ¡Unito! Que nos dé una opinión, cientos ¿Cómo cuándo? Dile que vale ¡Sentos cincuenta! Vale cincuenta pesos para toda la banda Y vamos a dejar uno aquí para Rock'n'Rollario ¡Sí! Necesitamos todo tu material nuevo No, no, no te lo puedo, sale el chango, ¿eh? ¡Sale el chango! ¡Sale el mijo! No, podemos dejar también para la banda Escucha y ve el Rock'n'Rollario ¡Ah, también, pues! Para que así vean, para que vean Rock'n'Rollario Y vean los videos ¿En qué banda? Tenemos nosotros el disco ¿En qué banda? Una de las bandas en las que ha participado Juan Abraham hace muchos años Participó en una banda de estas míticas Pero ya estaba De lo mexicano, ¿no? Al primero que nos diga eso Le reganamos un DVD Un DVD para el primero que nos digan que... Vale, a ver el público ¡El Aragán! ¡Ah, no! ¡No, pero no lo digas así! No, es que le estaba diciendo así al güey Que contestara el Aragán ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, oreja! ¡Bravo, oreja! ¡A ver, Juan! ¿Cuál es, güey? ¡Compénteme, Juan! ¡Pásame la respuesta! ¿Tú rápido, en qué grupo? En Trizoul ¡Ya se ganaron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bravo! Pero va a ser... Va a ser uno Va a ser uno El contesto va a pagar los de todos Porque van a ser como 100 gentes Los que vamos a dar 100 videos Aquí es el video El video Ya se me pegó Es que es este Es que es cierto ¡Changazo! ¡Changazo! Miren, para que vean Es de 1987 ¡No manches, Juan! ¿Cuántos años tienes? ¡Qué secreto! ¡Pero se conserva! Ahí está Bueno, es como de 15 La neta, sí Con Carlos Wittbogel Con el Oso Mincharena El Oso Sí, claro, sí Con el Oso Mincharena Y con este... Charlie Wittbogel ¿Y quién es el otro? Este... Alejandro Hace poco estuve con él Alejandro Puente en paz descanso Así es Miren qué bonito sale el DVD Está redondo y con un hoyo al centro ¡Claro! ¡Una dona hermosa! 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 Oye, o sea, ¿qué pasó? Y cuando te paras dice que hay una dona hermosa ¡Es tu dona! Es que... El italiano... O sea, si no da una realidad donna O sea, no da una vela dona Una moneda hermosa Una vela hermosa Un abrazo Bueno... ¿Cuál es? ¿Quién? No, todo con los asquis Los asquis Los asquis No manches, no manches Mira, sí tienen el look Como que de los asquis Estos güeyes aquí Y con eso de que ya metan a Vive Latino Pero más en norte Ah, sí, oye, una de las cosas, por favor, nada más les voy a pedir un favor, si van a Vive Latino, si van a Vive Latino, por favor, no se van a quedar a ver a los, no, ¿cómo se llaman? Los Ángeles Negros. Ay, no, Los Ángeles Azules, no, guacamole. Bueno, Senso Piña todavía toca chido, pero no manches, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ahí. Y también están esos güeyes, los Highways, ah, no, ¿verdad? Esos del Ponchito, no. Un saludo a Ponchito. ¡Bien, Poncho, Poncho, que vas a estar! Ahí vamos a estar en el Vive Latino echando desmadre con ese güey. Sí, 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 ¡viva Poncho! Vamos, te invitamos a Ponchito. ¡Tú no, Ponchito! Vamos al Vive Latino, vamos a estar. Pero no a ver Ángeles Azules. No, Ángeles Azules. Ah, sí, va a estar chido, nos echamos un bailón, güey, todo el asunto. No, además van pronto a ver del nuevo rock mexicano, una super mega tocada mejor que la de Vive Latino. Así es de que ni se preocupen, todo a su debido tiempo. Así es. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que me acordé de un chiste bien famoso, pero ahorita se los cuento fuera del aire, porque se está bien en el aire. Eso está bien en el aire, me están cobrando, me están cobrando mil barros por cada pendejada que digo, pues imagínate. Bueno, empezamos, ya, seguimos con esto. No, y según él dice, ¿qué es tu chiste? ¿El chiste qué? El chiste, ahorita lo decimos. No, a ver, público, pidan el chiste. Sí, chiste, 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 chiste. Bueno, eso era una vez un perrito que se llamaba Gomita, se rascó y se borró. ¿Para qué? No, 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 no. ¿Han de coer? No, 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 no. ¿Para qué? Ya había un changuito. Platiquen con él, por favor. Lo bueno es que no hago shows. Público, público, platiquen con él por favor Sí, por favor Acuérdense que Se va a encuerar, Rex Aquí en la próxima rola Se va a encuerar Nada más para Todas las mujeres en su día Rex se va a encuerar De regalito Queremos ese regalito ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Que se puede! ¡Que se desnude! ¡Que se desnude! ¿Qué güey? ¡No manches! ¡Este güey! ¡Que se desnude! ¡Muy emocionado! ¡Muy emocionado ese güey! ¡No, no manches! ¡Mira! El chenquito dice que te desnude Además, si se puede Angélica, yo me encuero No, yo ya me encueré ¿Verdad? Me estaba viendo pera cuando me encueré ¡Ella es mi fiel! Bien encuerada y bien guapa, por cierto Además, ¿eh? Para que vean Ahora le toca Rex, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Un ayunado! La verdad es que por respeto a nuestro público, Angie No podemos hacer eso ¿Por qué? Por respeto a nuestro público Se merece respeto a nuestro público? Sí, sí, sí es cierto ¡El codiciado soltero del año se va a encuerar! El señor Nahual No menos nuestro público Si ni siquiera pasamos al Nahual al aire ¡Guarroco! ¡Ay! Porque soy guapo y se lo puedo robar ¡Guarroco! Un saludo a la familia Hernández ¡Yeah! ¡Guarroco! 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 ¡Gaviotica! Mi respeto a este matrimonio ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡No! ¡La neta sí! ¡La neta sí! ¡Uuuu! ¡Es terror! ¡Ah! Porque estar de un rockero Porque estar de pareja de un rockero Es muy complicado ¿Cuántos rockeros has tenido tú, hombre, en tu vida? Pues cuántos rock stars has tenido en tu vida Para que sea tan complicado Es que lo sabe por experiencia Si, es que sí Pregúntame a mí Warrock dice que si tocase con los asgis No, pero nada Ay, ¿cómo crees? Warrock, ve a tu madre por decir eso Ese se lo merecía Se lo merecía, fue justificado Fue justificado, sí o no Lamentado, fue justificado Conchinito, conchinito Deposita, deposita 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 Soy mi tarjeta, el suburbano Ya deposito Aunque sea No les digo lo que deposito Pero deposito Oiga, a ver, entonces, este trae Ocho Ocho éxitos Y bonos tracks de Juan Hernández De Juan Hernández Jr. Así es ¿Cuál es la rola de la que más acuerdas? O sea, que digas Esa me causó un 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 algo que no sé qué Que quiero seguir adelante en el rock Ok, todas esas canciones Son éxitos Son las canciones que más le gustan a la gente Ajá Este, en consecuencia Pues son las canciones que más me gustan a mí también Ajá Claro Todas las canciones que interpreto Me encantan Pero esas son las que más les han gustado al público Entonces, por eso le hicimos video Y por eso está En este DVD para todos ustedes Que son las canciones Que más me gustan Y que sé Que son las que más le gustan a la gente que nos Escuche No, y además Te voy a decir ¡Bravo! Y yo quiero tomar aquí la palabra Porque a mí me consta esto Yo he estado alternando muchas veces Con el gran rey del rock El rey del rock El rey del blues, perdón Juan Hernández Se parece a Elvis, ¿eh? Sí se parece a Elvis No, no No, no ¿Qué le pasa a las patillas? Perfecto La verdad Y yo les voy a decir Cómo En realidad En las tocadas Mis respetos Yo he visto cómo brinca la gente Cuando entran ellos ¡Me consta! Porque yo he alternado miles de veces con ellos Y la verdad La gente brinca La gente lo goza La gente lo disfruta Porque es una retroalimentación Él les está dando Con todo su amor Y verdad que brincas ¿Cómo se ve? No, no, no De verdad La gente está feliz Ahí les va 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 No, de veras Y no digamos sus hijos Sus hijos son una maravilla La verdad La verdad La verdad ¿Qué les parece? Gracias a alguien Si nos vamos con una ¿Qué es la verdad? Si te contesta A ver, contéstame Pues cuál es el problema Bueno ¿Qué es la verdad? Dice Cuando por Puebla Pues cuando traigan los camotes No manches GARASMAX01 No, tú no Este, Juan Hernández Por eso Cuando inviten el camote ¿Cuándo te cuesta? GARASMAX01 Buenas tardes Un saludito a la familia Hernández Siempre siguiendo sus pasos ¡Gracias! Aguas, eh Aguas, no Aguas, eh Porque luego se acaba Que toquen en vivo Dice lo mejor Es una lana No manches GARASMAX GARASMAX GARASMAX01 Tenga de escribir Señora, Juan Lo mejor de lo mejor Apoyando a los hermanos Sorte y Sorte Una guitarra Para que nos deleite Una guitarra Para que nos deleite No trajimos guitarra No trajimos guitarra Pero allá afuera Hay una que trae una flauta Pero puede ser la capela Ah, sí, es cierto Juan no se raja, eh Claro, para nada Juan no se raja Eso sí me consta El sonidito Ah, no Ya está Te acuerdas Las bohemias del rock En las bohemias del rock ¿Qué tal nos las echamos? Todas, todas Todas nos las echamos Ya no estamos ahí Pero seguimos siendo amigos Todos La que habías dicho ahorita De Juan Hernández Y la de Muero por ti Y Arturo Vamos con No, de Arturo No, de Arturo Ya la conseguimos Muero por ti ¿Qué te parece? Muero por ti Ay, Muero por ti Esa la amo Sí, así, señores Y la Sanagullia Hernández Y aquí Aquí no hay cuchitín, señores Casi del norte Casi del norte Casi del norte De la capital Estamos del norte Aquí, señores Y señores Ándale pues Mira, el de Stav Se queda comiendo camote Qué bello Esto quiere ir afuera Este quiere ir afuera Este quiere ir afuera Este quiere ir afuera Oye Mira esa Ya salió Muero por ti Era esa Que la vuelvan a repetir Muy bueno Muy bueno Muy buen video No es por nada Mira, ya me estoy preparando Mira, ya me estoy preparando Ahorita ¿Qué crees? Sí, ya está Me estoy preparando Ahorita para aventar La final de Yo-Yo Aquí Aquí para el Rock Store A ver si pueden poner El logo por favor Del Rock Store Si son tan amables A ver Rock Store Que se comuniquen Por favor ¿Para qué quieres Que se comuniquen? Para que saluden a Juan ¿Para que saluden a Juan? Bueno, sí Que saluden a Juan A Juan Si, caray Otro Juan Hernández Claro Yo le llevo un invitado De Juan Hernández Saludar a Juan Sí, que saluden a Juan Los de Rock Store Miren, ahí está El logo de Rock Store Seas y señores El próximo Nueve Voy a estar por allá El sabadito nueve Voy a estar allá Rocanroleando En el Rock Store De Satélite Y además Y además Van a estar ahí Toda la banda Del rocanrolario Del cuchitri La que va a estar La señorita Angélica En barrio Y vamos a llevar A la señora De la secretaria De Hacienda Y Crédito Público Para que vea Que todo es legal Que la borracha Sí, la interventora De Hacienda De Hacienda De Hacienda Va a ver Que sea Legal la borrachera Que se pongan Hasta el gorro Ahorita Se van a aventar Un tirito aquí Un tirito Se van a aventar aquí De Yoyo Un tirito de Yoyo ¿Cómo ves? Ya está Yo, yo, yo Yo, yo Una borrachera Ya está Ya está Bueno, ahí Pues sí Pues como vienen Ya preparado Ahorita La gente del Rock Soul Por favor Un saludo A la gente del Rock Soul Una barra Que se mochó Con esa Con esa Mega borracherota Sí, sí Un vasote Bueno Señoras y señores Seguimos aquí Con el rollo De nuestro queridísimo amigo Mira Yo voy a practicar Ya Ya está Ya está Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya que se Ya Que haga un capirucho Ah no Con eso no se hace Con eso no se hace Capirucho Pero lo intento Espérate Te vas a matar con eso Ya ganó Ya ganó Ya Ay no venía A esperar Ahorita vamos Aventarnos una final De Yoyo Pero Genial De Yoyo Yoyo Bueno estamos Y qué onda Qué planes hay ahorita De Juan Hernández Seguir trabajando Ahora vamos a No ya Eso ya pasó Ahora estamos haciendo Organizando unas giras Estados Unidos El sábado pasado Ya estuvo Tex Tex Por parte del nuevo rock Mexicano En Los Ángeles Y van a más ciudades Y estamos agregando Los papeles Para que vayamos Más grupos Entre Juan Hernández Y su banda de blues Creo que ahorita El que va a seguir Va a ser Rebel Punk Leran Roll Y después Sería Juan Hernández Y vemos que Ah vagabundos Y vemos qué grupos Se van anexando Y qué grupos Van pidiendo Allí en Estados Unidos Angélica Tiene que ir también Claro Yo me voy Claro que sí Yo me voy con ustedes No hay bronca Mira Me voy a la maleta Al momento que llega Al momento que lleguen allá Los Ángeles La agarran Y le echan agua Angélica Porque quería siempre Irse de mojada La señora Payolazo 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 ¿Dónde está? Ahora sí No lo pude hacer Payolazo Te queda lejos ¿Por qué crees que me pude sacar No es que esperate? En el rocanrolario El rocanrolario es serio En el cuchitito vienes a echar desmadre Ah no sí El rocanrolario es todo serio Pero aquí nosotros somos Vamos a optar un minuto Vamos a optar un minuto Como son Es el rocanrolario Buenas tardes mi querido Juan Hola ¿Cómo están? Buenas tardes Juan de Radio Sonda de Medio Mi querida esposa Tanto gusto Angie Mucho gusto Mucho gusto Oigan ¿Cómo han visto La manufactura que se está haciendo aquí En el rock mexicano? Pues pensamos que está muy bien Pero podría estar mejor Claro Claro No manches Juan Contesta bien Eres político Podría estar mejor O sea es político Pues tú que crees Es político del rock Parece político Es a los que está manejando el rock Tú que crees De chinches bravas De chinches bravas Claro Pues oye pues mira Oye tiene que haber alguien ¿no? Bueno platiquen Dejen jugar Esa pregunta Esa pregunta Yo creo que si va a ser Chicles A ver Es muy sabido Que los músicos Son medios flojonotes Ajá Yo que te hago Por eso te dije Que mejor juego Ajá Como la vida De una esposa De un músico Agradable Porque tiene Sus momentos para todo No, no, no Habla con la verdad Ajá Estamos en el cuchitríe No, a ver Sáquen el pomo Sáquen el pomo A ver producción Tráguen el pomo Aquí para la señora Tiene momentos para ensayar Momentos para pasear Momentos para todo Nos damos espacio Cuando vamos al evento Trabajamos los dos Mira que cara pone Juan Le dije Dices eso porque si no Mira que cara pone Juan Tómate otro tequila Tómate otro tequila Que se ha hecho otra tequila Eso Fondo 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 No le falta Le falta Ay no trajimos fondo Las dos trajimos pantalón Aquí está Así es de que no hay El fondo al ratito Ya no le den de tomar Por favor Ay Ya no le den de tomar Ya sí Ay Ay Sigue le preguntando Sigue le preguntando Le sigo preguntando Que afloje Que afloje Que afloje ¿Cómo dicen? Que afloje ¿Qué? Que afloje Arriba 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 Pregunta Que afloja Lo que tiene que decir Porque va a llegar después Al cantonio Y va a decir Ay no me dejaste Decir eso Yo quería decir eso Sí No pero si son aflojos Los músicos ¿O no? No Juan Hernández No Mis hijos Tampoco ¿Cómo se la vio? ¿Cómo es un día De Juan Hernández? Completito La neta La neta Bien trabajador ¡Ah! Che Juan De ser así De las manos En callado Bien trabajador Todo el día Nos lo pasamos de lujo Te estás preguntando Un día completo Un día completo ¿Cómo es? Te para así Toda greñuda ¿Qué más? O sea O sea Fíjate Espérate Ese día Estamos celebrando El día internacional Y tú sabes Con esas chingaderas Cuando seas así Por favor Es que así Así se paran Todas las mujeres Todas las greñudas A ver Pues si es que Entonces quieres saber Paso Después de la noche De pasión Bueno Después de la noche De pasión Ya te imaginarás ¿Cómo quedó? ¿Tú o yo? Los dos ¡Aaah! El siguiente día Juan Hernández Con un ojo morado No lo amanece Y lo primero que hace Es su computadora Empezar a trabajar Subir sus trabajos Sus videos O sea Información Así Siempre está En la red Ajá ¿Dónde te pueden localizar? ¿De verdad? ¿Dónde los pueden localizar? En Facebook Como a todo el mundo Sí, pero La dirección O sea La dirección Juan Hernández Y su banda de blues Juan Hernández Y su banda de blues Por favor Agreguenlos A ver Ponle Juan Hernández Y su banda de blues Agreguenlos Por favor Ahí está Pongan la foto Por favor Como soy bien famoso Luego aparece Juan Hernández Y su banda de blues Un grupo Ahí están Es un grupo Ah, ese es un grupo Que no hice yo Ese no es el mío Es una página Juan Hernández Y su banda de blues Pero no me acuerdo No nos hay que ponerle Like Ah, esa es Esa es una página Ese es un grupo Ese es un grupo Ese es un grupo Que no sabemos Como se llaman Es el que lo manejas Tú ahí te puse La publicidad Yo lo manejo Juan Hernández Su banda de blues Con mayúsculas Por favor Juan Hernández Y es una página Y su banda De Esa la de abajo Esa sí es mía Esa es la banda Esa es Ah, eso sí Eso sí No, estaba más chica La otra Ponle la otra Ah, no sé Y entonces la otra Es pirata Este La hizo Este Sara Aguirre Que trabaja en Chedragui Ah, ya Un saludo a Sara Sara Un saludito Un saludo a Chedragui Un saludo a Lucera Síguele Sigue, sigue diciendo Otra cosita A ver si Ándale Espera A poco si es así Muy light Y todo el asunto Es muy modosito Ah, él lo tiene lavado No, no tanto No, no tanto ¿No? Entonces, ¿quién es el que hacer? Pero diario Tiene ensayo Diario Agarra su guitarra Diario ensayo Ah, eso sí Como un buen músico Que se está preparando Diario Véanlo ahí En chinga Con el Yoyo Ese cabrón En vez de agarrar la guitarra Miren aquí hay una guitarra Y en lugar de agarrar la guitarra Agarró Yoyo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Veanlo Cómo estudia este caballero Es que en el cuchillo Rompieron la cuerda No puedo tocar así Uuuuuh Pues no Uuuue Es bueno Pues ya Tu toca Rex Aquí que cante Espérame 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 Porque si se anda cayendo aquí Toda la escenografía Que cante Juan Hernández Si Angie Si Que cante Si Que cante Juan Que cante Rex Si Cante Rex Que digan el público que cante el rey del blues que cante el rey del blues siempre nos piden cual 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 no ya próximamente vamos a hacer un dueto ya no hay de queso ni hay de tortilla ni hay de papa ya vamos a hacerlo si tenemos que hacer un dueto si un dueto hay que hacer un dueto y tu no te vas a escapar compadre no yo voy a ser del trio vernaculo ah si verdad si el trio vernaculo nosotros somos verne vamos con otro video vamos con una rola de Juan Hernández y esto es este el no lo mató ah no verdad esa no es tuya verdad ay dejame que te mato vamos con eso que se llama maria ah no tampoco perdoname con cual nos vamos señor Nahue intentalo tu intentalo tu intentalo todos ustedes y el 9 nos vemos en el rock store ahi esta ahi esta ahi esta como que ya estoy acostumbrado es que estoy preparándome para el rock store estoy preparando el higado para el rock store señoras y señores saludos a también los chocolates de la suegra de todo el país ah no 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 espérame la suegrita de México la suegrita de México la suegrita de México la mamá de Angélica Infante que nos trajo chocolates mira espérame apuntase a toda la banda no alcanzo otro nos trajo nos trajo nos trajo chocolates y un bombon y un bombon bravo bombon bomba 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 no chiquitipo nada esa es otra cosa pero señora por favor Angélica por ser este día internacional de la mujer Angélica y Pera van a bailar una canción siiii si 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 no Angélica vámonos ya que bailen ya vámonos ya que bailen ellas a ver si siento que bailen que bailen que bailen pero Juan que baile también eh changuito ay Sanji con su changuito ay de veras oye a ver a ver si ya puedes mandar un regalo mejor en lugar que mandes changuito Kevin 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 Gray así te lo digo wey asjo se va que se escucha mejor que te mande es que si como te mando ay el aso ay el aso ay el aso ándale a lo mejor te mando el changuito para que te entretengas y no estas pensando en tonterías callo laso se llama como su papá eh así es de que cálmate no Alejandro el día internacional Alejandro no como se llama el changuito se llama igual que su papá Alejandro Kevin Kevin todo el mundo sabe que se llama Kevin y es famoso Kevin Costner no Kevin Gray Aguas con las plumas ajajajajajajajajaja LAS MUJERES ARRIBA Y ADELANTE ARRIBA Y ADELANTE ESE WEY ESTA CABRON ESTOY EN PROGRAMA EN VIVO ESTOY LLAMANDO POR TELEFONO NO QUE QUERES AHORTA ESTO OCUPADO ESTOY OCUPADO QUE DEJE NOMBRE Y DIRECCION QUE DEJE NOMBRE QUIEN ES Y YA QUE SI YA VAS A PAGAR AL CHEDRAWY QUE SI YA VAS A PAGAR AL CHEDRAWY YA VAS UN CHINGO DE BARGO QUE SI YA QUE SI VA A CHEDRAWY POR FAVOR SE TRAJO TODOS LOS DISCOS DEL VEOR ROPA EXICANO PERO NO PAGÓ LA CUESTA QUE PASÓ OYE DE VERAS AVER ME ESTAN PIDIENDO QUE UN SALUDO NO SE A QUIEN CARAJOS ME ESTAN PIDIENDO QUE ES QUE NO MANDAS SALUDOS Y ES QUE NO MANDAS SALUDOS ESPERENME TANTITO TENGAN TANTITO A LA GENTE ESPERENSE DEJENME TRAERLES A ALGUIEN ESPERATE SALUDOS ANTONIO RODRIGUEZ A GARROC A GABIOTICA A GUIDO A RANGUS A MIGUEL ÁNGEL TELLES A ROCKFAE Y A ROCKSTOR SATELITE ESTAN CONECTADOS EN EL MONO DE LOS LAMENTOS Y ROCKSTOR SATELITE VA A SER EL PATROCINADOR OFICIAL DE LA PRESENTACIÓN DE REX CARAVELO ANGELICA INFANTE EL 9 9 DE MARZO ROCKSTOR SATELITE AROCKSTOR 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 A SU DERECHA EN SU MONITOR O ESTOY BIEN WEY ESTÁ A LA ISQUIERDA NO ESTÁ A LA DERECHA ESTÁ A LA DERECHA ESTÁ A LA DERECHA ATA A MANOS ALCE LA MANOS Que Alce la mano Ese wey Ese wey vino bien mundo para concursar para rock store a este show difire se mete en otro departamento de니까 чет A PRI syks si con thingy puedes mandar un saludo Si les puedes mandar un saludo por favor A las personas que lo están pidiendo ¿Para quién va a hacer el saludo? Saludos a toda la familia allá en Matías Romero en Oaxaca que nos ven Cada ocho días ¡Ahhh! ¡Que visten el mode! Oye yo le quiero mandar un saludo ¡No a los otros! ¡GIGANTE! A Robert Que no pudo venir ¿Cuál Robert? ¿Cuál Robert? Es que Robert Robert es el hijo No te pongas en la cámara compadre El hijo de Juan Hernández A Robert le mando un gran saludo Mi amor No veniste, te estamos extrañando Sabes que te queremos y te adoramos Es que cortaste el pelo Robert ¿Te cortaste el pelo? ¿A poco si? Ay no El ciudadano también se cortó el pelo Ay que niño es tan hermoso Yo no lo dejo de admirar A ver si pueden ir enfocando El caballero que está ahí atrás Juanito El que está No, el que está No, el otro Ese Ese Aquí con el yoyo Ahorita No se hacen capiruchos con el Bueno Pero intentamos con tal de ganar Con tal de ganar También va a participar el señor Juan Hernández Y el Juanito que tenemos al lado El Juan del Juan O sea Vamos a identificarlos así como Juan El Gordo Y Juan Hernández Y Juan Camanella Juanito Juanito el Gordo Él es el que va a participar también para la borrachera O sea vean los sucesos Imagínense Veanlo Veanlo Y nada más Imagínense lo borracho Nada más Imagínense lo borracho Veanlo igualito Vean la cara de borracho que tiene No, pero no pongas a Juan Hernández Parece que va a ir A ver igualito que Juan Hernández Veanlo 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 Vamos ahí Felicidades Ese por haberte Es más déjalo ahí Sacado la oportunidad De la vida del programa Gracias Gracias de verdad Qué bueno Te agradecemos mucho Que hayas escrito Que hayas estado constante Con nosotros Oye ¿Qué vas a tener que hacer? Me están diciendo aquí La gente El otro mira Aquí a ver Está jugando Ahí está con el La luz Échale la luz Pero Tramollista No, no, no No está trabajando Tramollista Ahí Ahí está Camillito Camillito Ponte a trabajar Por favor Bueno A lo que vamos Es a eso Que me están diciendo Que Que la producción Me está diciendo Que no se llaman suertes Que no Que si se llaman suertes Un paposo Que se llaman suertes Que no van a jugar Con el capirucho Que van a ser El paso de la muerte Y no sé El columpio Van a ser El columpio Que van a jugar Con el yo-yo Que van a enseñar El yo-yo Van a ser No, eso no se puede Aquí Es televisión O sea Si tenemos libertad Pero para ser Que van a ser Que van a ser El perrito Ellos dos Quien sabe El perrito Si eso me gusta El perrito El perrito Que van a ser El perrito Si no hago El changuito Que van a perrear Aquí Que les parece Si vamos con una rola Y ahorita empezamos Con las suertes Humberto Hernández Aquí en el programa Porque yo dije Que iban a venir Todos Pues Ah entonces Enmenso soy yo Si Gracias Vámonos con una rola Señoras y señores Ya Eso no Y nos vamos Con que señor Juan Hernández Ah no Si es Juan Hernández El que está aquí Pues vámonos Con algo de Lupe Esparza No Otra vez Rex Caravello No Ya No Una de Angélica Infante No Una de Juan Hernández No Perdón Es que me seguí Perdóname Es más Que cante mejor Juanito Claro Que cante Claro que sí Para que vean Que no es a rato No El es Juan El no vino El no vino Señoras y señores Veanlo Que magnífico Técnica tienen Los dos Ahí con el yo-yo Estuvo practicando Vienen directamente Desde el teletón Y no No lo esperábamos Que Juan Nos con esa rola Ay Es que Eh De verdad que es un videazo Que me encanta Padre e hijo Cantando juntos Que video Que video Dios mío Y el final es maravilloso Oye Que si puedes volver a repetir Todo lo que dijiste Porque no se escuchó Que Que no Que si puedes volver a repetir Todo desde el video maravilloso Ay Que ese video Me encanta Y eso sinceramente Porque Me fascina ver Al padre Y al hijo Cantando juntos Es maravilloso De verdad Mi respeto ¡Mua! La familia Hernández ¡Ya está chiquito aplaude! Ahora me dejaron acá Porque quieren que El Porque tiene miedo A que lo pique No, no, no Es que El que maneja Las cosas aquí Toda la talacha Está perdiendo este No, que fue el baño Ahorita Que ahorita regresa Entonces ahorita Regresamos con eso Vamos a Se fue a ganarnos Los chocolates Sí, sí fue Fue a comerse Los chocolates Que trajo la La mamá de Angie Y miren Oye Ya mandó Dile que lo quieres Dile que lo quieres No, no, no Yo no soy su papá Mucecita tu amor Mira baboso Mira baboso Mira baboso 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 Mira de lo que Te estás perdiendo Baboso Mira 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 lo mismo Baboso 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 Ahora sí Ay Cuídate que Oye ¿A poco no somos una familia feliz? No manches Oye Nada más que no No manches Nada más que no No manches Nada más que no Centro cívico de Catepec El 17 de marzo Vamos a estar presentando ahí nuestro disco frente a frente para toda la banda 17 de marzo centro cívico de Catepec Bien entonces ¿Qué otros nada más van a tener ahorita? No tenemos para ahí un montón Nada más que ya no llevo la agenda Pero sí por ahí A ver ¿Dónde podemos enterarnos? ¿En la página? En la página Juan Hernández y su banda de blues En Facebook Y tenemos la página oficial Que es Juan Hernández Perdón Juan Hernández y su banda de blues Punto com punto mx Esa es la oficial Cada vez que se metan por favor pongale el rey del blues El rey del blues Sí para que no se raje Sí porque ya No porque ya me lo quito una compañía anterior Donde estaba Dila cuál Cuál es Cuál compañía Es tú dilo No y si me mandan Eh mira son los de Y si me vetan No El rey del blues Hicieron un logotipo y ahora ya me quitaron eso Eso entonces Simplemente el tal Juan Hernández Nada más El tal Juan Hernández Búsquenlo así Por el tal Juan Hernández Hamente en contacto Juan Hernández Hamente en contacto No 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 Entonces Qué onda Ya nos vamos con la final De iyo enforcement Ya nos vamos con la final De iyo Vamos con otra推a No Se prepara No Nos finaliza Ya Vámonos No No Falta que te encueres Falta que te encueres Que Espera De Espera Se lo P Ivy De Pablo De De V He A ver Dedicado al rock 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 una canción para una chamana en paz descanse se acuerdan de María Sabina ¡Uh! claro que sí ok, vamos a cantar esa capela que dice así más allá de Teotitlán por el camino de la luna Por el camino del sol, un águila me llevó, a la sierra mazateca, a los dominios de Chiconindo, hasta el cerro del Fortín, con la sabia María Sabina, doctora del Teón Anacat, a platicar con Quetzalcóatl, las estrellas y las nubes, Mexicana Universal, era la mujer de paz, era la mujer de amor, era la mujer estrella, era la mujer de luz, era la mujer de paz, sabia María Sabina. ¡Ah, qué amor! ¡Esa no te la conocía! A María Sabina, ¿eh? A María Sabina. ¡Ay, no! Pues, donde quiera que estés, María Sabina. De Huautla, de Jiménez Guajaca. Así es, curaba ella, pues, todas las enfermedades, ¿verdad? Con el hongo mágico, y bueno, eso es de nuestros antepasados, eso es algo total y netamente mexicano, que solamente lo tenemos aquí. No es para echar despapalle, no es para mezclarlo con drogas, ni con alcohol, eso es algo sagrado, es medicina de nuestros antepasados, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, yo creo que hay que tener mucho respeto, y pues, ¿qué les puedo decir? Orgullosamente, mexicano, ya que el señor Rexia se fue del programa, afortunadamente, ¿eh? ¡Bravo! ¡Ay, no extraño! ¡No tengo a quien pa' yolear! Ya me dejó solita, pero me dejó con Juan Hernández y Pera Blues. ¡Yeah! ¡Hola! Oye, Perita, ¿y qué tal si vamos aquí haciendo, organizando un rock and roll de las chicas del rock, y nos echamos un bailecito rockerón acá, mientras se me está buscando ahí encuérdida, Rex, ¿eh? Mientras yo voy a practicar más el yo-yo. Sí, 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 sí. A ver, una rolita que se pasen de Juan Hernández para bailar aquí. A ver si no me resbalo y rompo el micrófono, mano. ¿Vas a romper el micrófono? Ay, yo oí la voz de Rex, se me hace que es un fantasma. El rock de Cuchistirín. El rock de Cuchistirín. A ver, no, que pongan una rola. Yo voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar. A ver, nada más que... Ay, dijeron que bailen una rola de rock. Voy a poner una foto. Yo quiero bailar una rola de Juan Hernández, cara. Voy a poner una foto. Me estuvieron pidiendo fotos, 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 fotos de Angélica totalmente desnuda. Ya, a ver, va, va. ¡Ay, qué mala onda! ¡Garcha tu calaca, eh! Johnny Iron, garcha tu calaca. Ok, vamos a poner la primera foto de cuando hacía berrinches de Angélica. Ay, esa no se puede. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Ya me la arrastro así. Ahí está. Ah, vean la cara de Angélica cuando hacía berrinches. Esa me la pasó su mamá. ¡Ah, totalmente esperada! Ya está, no está, no estoy desnudito. No, 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 totalmente desnuda. Pero diga que la Angélica... Pero está enojada. Infante, infante. Cuando eras infante. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que vamos poco a poco, hombre. Vamos poco a poco. Ya la vimos enojada. ¿Qué les parece si hacemos la, 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 la macabra? No, ahora me sacas desnuda, compadre. Ahora te saco de una sobresa. A ver, háganse. A ver, háganse ahorita. Vamos a ver, a ver quién te juega. ¿Quién enjuera primero a quién? A ver, vamos a juer. Aquí vamos a enjuerar. Digamos botella otra vez. Vamos a jugar botella. ¿Ustedes están de testigos? Vamos a ver. Órale, sobres, va. Botella, de aprenda. Botella, de aprenda. Va, de aprenda. De aprenda, de aprende. De aprende, de aprende. El que se arranque, se enjuera. Botella de aprenda, pásenme una botella. Vamos a jugar botella. Vamos a jugar a la encuerada. No, no te quites las prendas, las vas a necesitar, Robert. No, hombre, vamos a jugar. Oye, ya se fue Juan Hernández. Ya se fue Juan Hernández. Ya ni nos vemos sola. Ya se fue Juan Hernández. Pero nos dejó con pera, Bluz. Nos dejó con pera, con doña Perita, Bluz. Somos dos en tu contra. Somos dos en tu contra. Chiririris. Quítenle nada más la... Quítenle, por favor, nada más. Ahí está. Vamos a jugar botella, sobres. Órale, va. Va. De prenda, dijo. De prenda. Va, sobres. Te toca. ¡Prenta! 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 ¿Le tocó sí o no? ¿Le tocó la punta a él? ¿Cómo quedó? No. ¡No la atrapa! ¡Que se encuele! ¡Que se encuele! ¡Que se encuele! ¡Oigan! Silencio. Vamos a ir. ¡Pena! ¿Para quién se le fue la...? Que el que se encuele sea él. ¡Se encuele! ¡Que me encuele! ¡Se encuele! ¡Ya petición de Virginia! ¡Ah, chingueve! ¡Y de Nona Magredo se va a encuelear, Rex! Bueno, me voy a encuelear. Ahorita después de eso me voy a empezar a encuelear. Señoras y señores, vamos con la final del yo-yo. Porque nos están pidiendo la final del yo-yo de Rockstar. Van a jugar yo-yo. Van a jugar yo-yo. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué, qué? A ver, ¿qué pasan los participantes? Vamos a ver qué pasan los participantes, por favor. A ver, participante número uno aquí. A ver. ¡Ay! ¡Ay, yo no voy a Rockstar! A ver, vámonos para acá. Aquí nosotras somos las que vamos a decir si ganan o pierden. ¡Ay! ¡Eso es lo que yo! ¡Velo! ¡Guau! ¡Qué botas tan bonitas! Con su cara de menso. ¿Cuál es su nombre, profesión, güey? Gabriel Antonio Rodríguez Posada. Gabriel Antonio Rodríguez Posada. Y es un nini. Ni trabaja, ni estudia, güey, ni hace nada. Señoras y señores, a ver, ese güey. Un nini. Este es un nini. Este es un nini. Este es un nini. Yo de... De juez, juez. De juez, sí. Mira, para que no me haga trampa, porque yo soy traposo. Sí, sí, porque andas bien traposo. Sí, sí, sí. Ya que soy de tu... Gente, gente de Rockstar. Gente de Rockstar, por favor, véanlo. No lo dejen entrar a ese güey. ¡Ah! Pero bueno que trae lesles. El día que se presente por allá, que no lo dejen pasar. El día que se presente por allá, por favor, no lo dejen. Trae lesles, no lo van a reconocer. A ver, a ver, a ver, ese camarógrafo que se está comiendo los mocos, por favor. ¡Oye! Ya estuvo con mi camarógrafo. Ya participan. A ver, a ver, ¿qué vas a hacer? No, este, pues lo voy a, así, a jugar. A ver, pero ¿cómo lo vas a jugar, güey? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué suerte vas a hacer? Pues no sé. ¡No madre! Es ese güey. ¿Qué pasa el otro? ¡No, güey! Vean. Vean ese primer baboso que escribió. Ahí. La verdad... Escribieron, escribieron, espérame, escribieron 150 personas y los escogimos al azar y escogimos a los más idiotas, definitivamente. Es que tú eres mi maestro, güey. Sí. A ver. ¿Qué pasa si... Oye, pero el camarógrafo, espérame, el camarógrafo se está comiendo los mocos. Mira, nada nos está tomando de él. Ve. Es que está todo. Ve, no, ¿cómo? Levanta la toma, levanta la toma, levanta la toma, levanta la toma. Déjame hinco, güey. Levanta la toma, levanta la toma, levanta la toma. Ahí sí, de plano. Ahí sí. Ahí levanta. Eso tiene que ver cómo está. Ah, pues ahorita le... Ahorita mueven, ahorita mueven el yo-yo. ¿Cómo mueven el yo-yo? Ve. No mames, güey. Es lo único que sabes hacer con tu pinche. Sí, güey. ¿Qué? Aguas, güey. Le vas a dar un pu... A ver. ¡Sáquese, cabrón, hombre! ¡Sáquese, güey! ¡No manches! ¡No, eso muy bien! ¡No manches! ¡Me encantó la burlarrona de la fortuna que soy! ¡No, yo le doy 10 puntos! ¡Y! ¡Uh, 10 puntos! A ver, qué va. A ver, a ver, el otro. El que viene del teletón, por favor. Directamente del teletón. El que viene del teletón, por favor. A ver, pásale. Pásale, carnal. ¿Cuál es su nombre? Pues no sé, vengo del teletón. ¿Mandé? ¿Mandé? ¿Ese caballero está participando también? ¿Mandó su mail? No sé. ¿Cuál es su nombre ya? ¿Juan? ¿Juan qué? ¿Juan qué? Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Para servirle. Ok, Juan Rodríguez. ¿Qué suerte vas a hacer? Tú estás hablando por teléfono. ¿Otra vez que... ¡Ah, no mames! ¡Oye, güey! ¡Ya, no mames! ¡Oye, estás en un programa, güey! ¡No estás aquí! ¡Punto menos! ¡No, no, ya, no mames! ¡No, ya, ya! ¡Punto menos! ¿Qué pasa con tu pago? ¿Qué ibas a hacer, güey? ¡Ah, me lo he chingado! A ver, ¿qué quieres que haga? A ver, haz un perrito, güey. A ver, ¿cómo está? A ver, ¿cómo está? ¡Ay, se va a morder al animal! A ver, va a morder al perrito, güey. Que va a ser un perrito, el pendejo. A ver. A ver, es un columpio, güey. ¡No mames! ¡A ver, haz un changuito! ¡Habla con él! A ver, haz un changuito, güey. No, ya lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo está el changuito? ¿Así, no? ¡Oye, está muy simpático, sí! ¡Nah, sí! ¿Qué dice la gente? ¡Nah, no, no! ¡A ver, Juan! ¡Un seis! ¡Un seis! Juan Hernández, a ver, pon aquí el orden. Pon aquí el orden. A ver, pon el ejemplo. A ver, pon el ejemplo. Aguas, ¿eh? Aguas, no van a romper los vidrios. ¡No, va! A ver, vas. ¿Qué vas a hacer, Juan Hernández? No, me vas a hacer un perrito y te vas a encargar. Voy a hacer un infinito. A ver, va. Déjame, chiquito, no vas a romper los hicos. Fíjate, en el infinito, fíjate, ¿eh? ¡Chóbole! Cuéntenle, cuéntenle. ¡Chóbole! ¡Bravo! 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 ¡Quieren más y ya se van! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Déngan, no! ¡Juan Hernández! ¡Qué tal, eh? Ese güey, Juan Hernández hizo trampa. ¡No, no hizo trampa! ¡No, agarra el yo-yo! ¡Trae el yo-yo truqueado, mira! ¡No, no se te parece a ti, me! ¡No, ahí les va el yo-yo todo truqueado de Juan Hernández! ¡No es cierto! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No lo pudo hacer! ¡Ahí está! ¡No lo pudo hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vean, vean a los dos! ¡Enfoca a estos dos güeyes! ¡No, no, no! ¡Pero enfócalos porque ya se movieron estos dos güeyes! ¡Pérate! ¡Ya se movieron! ¡Se me enredó el yo-yo! ¡Ya se me enredó el yo-yo! ¡Mira! ¡Una se está comiendo los mocos! ¡Y el otro, vean! ¡El otro se me enredó el yo-yo! ¡El otro se me enredó el yo-yo! ¡Ay, yo me lo robaron! A ver, ¿qué hacemos, señores de Rock Store? Les damos a los dos, a estos dos subborraché Que vayan ellos dos, que vayan estos dos agarraditos de la mano, ¿sí o no? Necesito que me digan la gente de Rock Store, hombre Me queda, me queda la duda Uno con dos invitados Me queda, me queda, me queda que Sí, señoras de Rock Store, por favor Me queda la duda ¿A quién deciden para ganador? ¡Ay, mira! ¡Pérate, espérate! Me están diciendo, me están diciendo que no me raje, que no me encuerde, que no me raje Ahorita, ahorita me encuerde ¡Ahorita me encuerde! ¡Ya se encuerde! ¡Ya se encuerde! ¡Ya se encuerde! ¡Ya se encuerde! Por efectos de censura y respeto de nuestro público, no podemos... ¡Vamos a hacer que eso! ¡No se encuerde! ¡Oye, no ponen a la chavita, eso también me encanta! ¡Sí, de Huaca sí! ¡Mira, mira, eso sí se encuerde! ¡Esa es una de las... ¡Mira, sí se encuerde! ¡Un boleto para Huaca también! ¡Ah, un boleto para Huaca! ¡Vamos a ver un boleto! ¡Ay, eso está de lujo! Pero mira, esta es... ¡Acá, protépecha! Espérame, ponmela, ponmela, por favor ¡Esta es Angélica Infante! ¡Ja, ja, ja, ja! En una foto que se tomó hace rato ¡Vean! ¡Ay, no manches, no! ¡Los tengo tan con ganas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los tengo paraditas, paraditas! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿a quién le damos, a quién le damos la, la... ¡A Juan Hernández! ¡A Juan Hernández! ¡A Juan Hernández ganó! ¡La borrachera para Juan Hernández! ¡A Juan Hernández! ¡A quién le damos! ¡A ver qué pasa por su premio! ¡Juan Hernández por su borrachera! ¡Juan Hernández ya ganó! ¡Juan Hernández ya ganó! ¡Juan Hernández ya ganó! ¡O le entras a la catafixia! ¡Le entras a la catafixia! Dice Juan Hernández que... Que les va a ceder el premio a estos dos caballeros A que hagan mejor la suerte ¡A que hagan mejor la suerte! ¡Véanlo! ¡Ahí está! ¡Mira, a ver, vente! ¡Mira, al infinito! ¡A ver, pásate por acá! ¡Mira, velo, velo! ¡Va de nuevo! ¡Va de nuevo! ¡Mira, güey! ¡Mira! ¡Ahí se ve! ¡A ver, tú echalo! ¡Mira, no esperes! ¡Es que no te puedo echar el yo-yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ni enredarlo puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Para la otra que hagamos un concurso de una borrachera que trae gente recente! ¡No, no mames! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda con esos güeyes? ¡A ver! ¡Apúrate, güey! ¡Que el tiempo en televisión sale caro, güey! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Primero! ¡Eh! ¿Qué pedo con eso? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Te sale mejor el perrito! ¿Qué les parece si vamos con una rola mientras en lo que decimos? ¡Sí! ¡Algo de las plumas! En lo que decidimos. ¿Qué onda? Bueno, tiene el ganador absoluto de este concurso. ¡A ver! ¡No! ¡A ver! ¡Va de nuevo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Para Melito! ¡Ahora sí! ¡Ai! ¡Cara Morera! ¡Huuhuu! ¡Eh! ¡Ai les van las plumas! ¡Ai les van las plumas! ¡Ah! ¡Vamos a echarle una plumas aquí, señoras y señores! Bueno, señoras y señores, vámonos con una rola, por favor. ¡De Juan Hernández! Una rola de Juan Hernández. ¡Tú párate, señor Nahuel! ¡Etwa! Estás como en tu casa, por favor. Amigos Rockfire, no soy collón Soy precavido Y Gaviota, no manches Mejor no hablo Mejor no hablo Mejor no hablo Mejor no hablo porque a alguien lo divorcian Porque a una persona Las divorcian Vamos con eso, Juan Hernández y su banda de blues El rey de blues Al fin Angélica Infante Ahorita va a trapear el cuchitín ¿Y cómo no? Ahorita Rex Carabelo se va a encuerar No, no, que se va a encuerar Que se encuerde Que se encuerde Que se desnude Que me voy a estar encuerdando Caramelito Caramelito da peso Vamos a regresar Ay, que buen horror Un aplauso aquí a Un brucesazo Oye, ¿cómo no me voy a parar? De verdad que estoy bailando Ay, desde que empezaron Las rolas de Juan Hernández Si vieran Si vieran aquí en el estudio Guau, me encanta Déjate cuenta Yo también Él me va a convidar de su sueldo No, 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 no ¿Yo? Sí, claro No le vamos a cargar Ya en el rock store Ya en el rock store El día 9, 9, 9, 9, 9 Señores del rock store Por favor Nos pidieron Nos pidieron también Las playeras acá Unas playeras De que dijimos La semana pasada Que íbamos a regalar También vamos a regalar Cinco pases Cinco pases Para el día 14 Para que vayan a ver Alin and Roll Sí, 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 sí Alin and Roll A Huaca Pases también para Huaca Márquenos Márquenos ¿Cuál qué día? El día 14 El día 14 Los esperamos Ahí vamos a estar echando Las porras 17, perdón Ay, ay, ay Juan, hombre Carajo, hombre Juan Deja de estar comiendo Cacahuates Por estar con el yo-yo Por estar con el yo-yo Bueno, yo voy a estar El día 16 Ajá ¿En dónde voy a estar? El 16 En San Francisco del Rincón Guanajuato Y el 30 Acuérdense que estamos En Querétaro Amigos Ahí vamos a estar Echando Rock'n'Roll Y próximamente El día 9 Voy a estar con Mi gran Caramelito Ahí vamos a estar Echando Rock'n'Roll Tocando puro Rock'n'Roll Para este par de borrachos Para ese par de borrachos Vamos a estar tocando Por favor A ese par de borrachos Véanlo 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 De par de borrachos Véanlos estos señores Ahí, hombre Y no dan una Con el pinche yo-yo Pero bueno Con el trago Con el trago Ya, ya Pues que pasa Juan Juan Hernández No, pásale para acá Juan Hernández Ay, sí Esperita, pásale Por favor A ver, espérate No, espérate 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 Ahorita que no está su esposa Ahorita que no está su esposa Ahorita que no está su esposa Miren que apapachadota Se sabe Ay, ya se cayó Otra vez La comunicación, hombre Vean Mira que apapachadota Cierren la puerta Cierren la puerta Apaguen la luz Eso fue lo último Que dijo Antes de partir a Veracruz Apaguen la luz Ay, no, no es esa Oye, es esa canada ¿Qué asco? Ya me fui como una mamá Es otro güey Perdón Güey, saludos Esa puros Que esto espera Porque era mi amiga Amigos Amigos Del muro Del muro Del muro Del muro Del muro Del muro A ver, foto ¿Jota? Sí, ese A ver, el muro Del muro Del muro Del muro Del muro A ver, qué onda Qué rock Un muro Del muro Del muro Del muro Del muro Chipo Ya llegó El chipocla 68 Chipo Te estuvimos esperando Para El concurso Aquí De De Yoyo No manches Te estuvimos esperando Aquí No seas así Chipo A ver, qué más Está por ahí Está Antonio Rodríguez ¡Eh! ¡Bravo, Antonio! Te mando un saludote El Aragánus ¡Eh! Y el Rockstar Satelite Dice Gaviotica Este Otra vez Gaviotica ¡Yeah! No te pongas celosa Es muy delicado ¿Qué? Que ser Un rockero Es muy complicado Dice Gaviotica Ya lo habíamos Ese mensaje Se me hace ¿Entonces Peñanito Es rockero? ¡Ah! A lo mejor Tiene Un rockero Sí, eh Sí, cómo no Ok, dice Gaviotica Ja, 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 ja Y eso Que está sobrio ¡Ah, chingados! ¡No! ¡A ver, Gaviotica! ¡No nos dijo quién! ¡Dime qué, Gaviotica! Ustedes Están viendo Que él Se está poniendo Solito Los moños Así de que A ver, ya Sácalá, ¿no? ¡Ay, chingados! ¡Qué saco! ¡Sácalá! ¡Sácalá! Lo que pasa es que Gaviotica Es mejor conocida En el bajo mundo Del rock Como Jaco Cervantes Entonces, bueno ¡Chaco! ¡Gat tu madre, cabrón! ¡Ah, yeah! No importa Apago y doble ¡Gat tu madre! ¡Vinche rata! ¡Rata de dos! ¡RATA! ¡Gat tu madre, cabrón! Este, dice Gaviotica Eso Y baila con el niño Teletón ¡Jajaja! ¡Órale, va! ¡Cámos viste! ¡Cámos viste! Que le pedí La saqué Lo saqué a bailar Pero no quiso ¡Ché! ¡Qué baile! ¡Hora que baile! ¡Hora que baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Se quiere cantar! ¡Se quiere bailar! 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 ¡Esos son las coleturas! Ya vas Barrabás A ver si está por ahí Ya vas Barrabás A ver, te va a gustar A ver, pon algo ¡A ver, pon algo! ¡A ver, pon algo! ¡Juan Hernández! ¡Yuuh! ¡A ver, te va a ganar un teletón! ¡Pues yo! 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 ¡Es que yo no! ¡Ya te voy, amiga gaviotica! ¡Estoy contigo! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Nunca me van a perder! ¡Aaaah! ¡No! ¡Olé! ¡Yo te hago el paro! ¡No hay boca! ¡No nos dan la salida! ¡No nos cueramos! ¡Te digo cámara! ¡No! ¡Es que tenemos que respetar al público! El público no tiene la culpa, Angie ¿Pero yo qué le estoy diciendo que estoy conmigo? ¡Que se encuentran ya! ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vas a bailar con el teletón! ¡Sí! ¡Vete, niño! ¡Vete, el teletón! Nada más para que ganes, porque veas que yo soy buena con los niños del teletón Es por estar... ¡Aah! ¡Eh! 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 La banda estuvo presente 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 La banda estuvo presente